Desde el Bar Cooper os deseamos felices fiestas. El Patio de San Andrés os desea Feliz Navidad y unas felices fiestas. Buenas noches y bienvenidos a este programa especial del día 1 de enero. Lo primero de todo, desearles a todos un feliz año nuevo. Un año que imagino vendrá cargado de ilusiones y de nuevos proyectos. En nuestro caso es así y muy pronto podrán ver un nuevo programa aquí en La 8 León de la mano de Emma S. Varela. Pero bueno, prefiero que os lo cuente ella. Hola a todos, soy Emma S. Varela y os anuncio que próximamente en La 8 León, de lunes a viernes a las 9 de la noche, voy a estar con un programita que se llama Cuentos para dormir. Así que atentos a la pantalla. Ya han visto Cuentos para dormir. Tomen buena nota que muy pronto lo podrán ver aquí en La 8 León. Seguimos, nuevo año, pues también significa nuevas celebraciones y nuevos cumpleaños. Y nuestros compañeros de Alauto con los que trabajamos a lo largo de todo el año cumplen nada más y nada menos que 31 años. Y claro, eso había que celebrarlo en una super fiesta en sus instalaciones, donde por supuesto estuvimos nosotros. Bueno, pues hemos visto mucho jaleo en la calle, en la Avenida de Europa. Y hemos dicho, ¿qué pasará? ¿qué pasará? Pues les pasa que Alauto, Alfonso, pues quiere celebrar la Navidad, ¿no? Sí, es Alauto y los ibéricos. Sí, estamos aquí haciendo una cata que Carlón nos quería que pusiésemos el marco de Alauto y encantados de la exposición. Cedimos a Carlón, a Risueño y a su gente para acompañar estos días así y a celebrar la Navidad y acabar los 30 años ya de vuestro Alauto. 30 años de Alauto, pero aquí hay un montón de amigos que como si hubiera pasado 50 años. Esto son fieles, fieles a Alauto. Sí, tenemos una familia extraordinaria. La verdad es que además eso, como dicen que encima la familia no se elige, yo si hubiese elegido, pues hubiesen pasado todos el casting perfectamente. Vamos, estamos felices, muy orgullosos y entonces nada más que les pegamos una llamadina, aquí los tenemos acompañándonos. Incluso una cata que, bueno, que seguramente no era buen día para ellos, pero aquí están con nosotros. Bueno, estamos ya muy vísperas, vísperas de la Navidad. Hoy ustedes lo están viendo primer día del año y primer día del año y tenemos 31 años de Alauto que ya estamos presentes. Estamos en el primer día del año 2020. Estamos a unos días ya, sí, claro, aprovechamos ya, hay que empezar a ahorrar un poquito de costes y bueno, ya aprovechamos el siguiente roller y vamos a poner 31 ya que estamos a 15 días. Y entonces sí, pero estamos ya empezando ya un nuevo año, una nueva etapa y con mucho cariño además, claro que sí. ¿Qué es lo que nos va a sorprender al auto? Aparte de sorprendernos con los coches, supongo que seguirás la misma dinámica con cosas espectaculares, con ofertas estas tan especiales, con ese acompañamiento al cliente, con esa entrega que tú siempre haces. Claro, lo has explicado muy bien, Fernando. Yo creo que la sorpresa es mantenernos, sujetarnos, no perder el ADN nuestro de esa cercanía que tú apuntas, sobre todo esa post-venta que somos imbatibles. Y sobre todo saber que vamos de la mano de los clientes y que verdad los protagonistas del cliente, ni al auto, ni siquiera los coches, son los clientes. Los verdad los protagonistas y los que han dado sentido a este negocio durante casi 31 años. Casi 31 años que supongo que si miras por aquí entre todos los que te acompañan habrá clientes de hace muchos años, ¿no? De cuando tu padre empezó. Muchos años, mi padre empezó en el 80, confiado hasta el 89 y del 89 ya cogí yo al auto hasta ahora. La verdad es que tenemos clientes reincidentes, realmente muy recurrentes y que realmente están fascinados con la idea del auto y que nosotros los hacemos muy felices y por supuesto tener ese compromiso. Mira, está Carlón, quiere brindar contigo. No marches, Javier, 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 ven, ven. Bueno, pues tenemos aquí a Javier Carlón que es uno de los artífices de este evento. Ese artífice. Estamos aquí hablando de al auto, estamos encumbrando a Alfonso. Pero tú también tienes mucho que decir de al auto. Bueno, al auto es que Alfonso lo tenían que recomendar en la seguridad social. Ese estado de ánimo que transmite en toda la ciudad es una maravilla. Y entonces cuando toca la campana, nosotros en Carlón Sabores ya hemos hecho varias catas, en distintos confeccionarios de coches, BMW, Audi y como no podía hacer de otra manera, tocaba Alauto. Que ya están haciendo, los japoneses le van a comprar la marca, Alauto. Va a haber coches en el mundo de Alauto. Y están los mejores. Buena compañía, Mures pinchando, Agustín cortando, Lugoti que nos visita. Y bueno, va a ser de un mal día, lluvioso, frío y tal. Va a terminar, chapó. Un gran día al auto, un gran día con Carlón Sabores y un gran día con todos tus amigos. Gracias, Fernando. Alfonso, estamos orgullosos de tener tu amigo. Mucho, bueno, pues yo a ti ya sabes que estás escriturado y por muchos años. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Gracias, Pablo. Señores, feliz año nuevo. Por Pablo, por Pablo. Bueno, pues en la fiesta de Alauto tenemos a un grande de la música, Lugoti. Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Oye, estos días de fiesta, nosotros estamos de fiesta, pero tú estarás trabajando. Bueno, pues mira, en concreto hoy tenía que estar de fiesta y estamos de fiesta, ¿no? Aquí con Alauto, con Alfonsín, que me llamó ayer a ver si podía venir y siempre que tengo un rato, me paso por aquí a verle y nada, vamos ahora a tocar un temilla para animar un poco la fiesta. Encantado de estar aquí en este super evento de Alauto y echándole una mano a Alfonsín porque él siempre está echando la mano a cualquiera, lo ayudando y haciendo todo lo posible por ayudar a los demás. Pues nada, vamos a continuar con la fiesta de Alauto, vamos a ver lo que pasa con Alfonso. Adiós. Pues felicidades Alauto de nuevo por esos 31 años ya. Y también este día 1 de enero es un día como de propósitos, ¿verdad? Queremos cambios, queremos cosas nuevas y alguna de ellas suele ser, por ejemplo, hacer obras en casa, que también está muy recurrido ahora de cara al nuevo año. Hoy les voy a traer una recomendación de a quien tienen que consultar. Pues estamos en Mármores, al de Iturreaga. Armando, muchísimas gracias por recibirnos hoy. A vosotros. Estamos en la zona de exposición, pero bueno, antes de empezar de nada, esto es la exposición pero tenéis fábrica también. Sí, tenemos fábrica en la carretera de San Andrés, donde ha estado, bueno, pues como quien dice, toda la vida. Toda la vida, ¿cuántos años lleváis dedicándoos a esto? 85. O sea, que ya no has sido tú solo. No, fue mi abuelo, luego mi padre y ahora yo. Una empresa familiar, por lo que ves. Una empresa familiar, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una amplia exposición. Esto no sé si es suelo, cocina... Sí, no, esto es la exposición de la cocina, en la que tenemos el compas, el stone, defton y bueno, también trabajamos todo el tipo de granito. Vosotros estáis muy centrados en obras, ¿verdad? Me comentabas hace un momento. Sí, lo que más hacemos son obras. ¿Y dentro de las obras, para qué os podemos contratar, por ejemplo? Para todo, para cualquier cosa. O sea, tanto para una fachada, para hacer escaleras, para suelos, para todo. El todo que lleva la piedra, el mármol, el granito, lo hacemos nosotros. También eso te voy a preguntar, porque piedra, también he visto, por ejemplo, esa exposición que tienes ahí, eso es piedra que vosotros hacéis, por ejemplo, en fachadas, ¿no? Sí, hacemos una fachada de piedras, también las hacemos de mármol, de granito, de todo tipo. Mira, pues ya tenemos un poquito de idea de para qué os podemos llamar y contratar. Porque imagino además que las modas están cambiando, y en el mármol y granito también. Sí, hombre, ahora hay mucho granito de importación y todo va cambiando un poco. ¿Y qué se va, hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que más busca la gente? De todo, depende del gusto. Eso del cliente, cada uno tiene su gusto. Ahora estamos poniendo mucha piedra capri, piedra blanca en las fachadas. Mira, pues ya sabemos un poquito por dónde va la tónica. Voy a acercarme aquí, porque esta es otra de las líneas de negocio que tenéis vosotros, que son los panteones, que si ya lleváis tiempo también dedicándose a ellos. Sí, hombre, los panteones se han hecho, ahora se hacen menos, pero se han hecho, vamos, durante toda la vida. Que siempre dicen la gente, nada, los panteones para los santos, pero no, los panteones se pueden renovar y actualizar a lo largo de todo el año. A cualquier fecha del año. ¿Y qué es lo que más se busca también en panteones? También imagino que tengan sus modas, ¿no? Sí, hombre, los panteones es un mundo, hay muchos panteones. Eso puede haber panteones de mármol, de granito, incluso de piedra se hacen. Y, por ejemplo, para contrataros un panteón, ¿trabajáis en todo León? Trabajamos por toda España. Vamos a subir por aquí, seguimos viendo la exposición. Que antes también de escaparnos, quería hacer una mención a las fuentes que tenemos ahí, que las hacéis vosotros, ¿verdad? Sí, y tenemos un catálogo en el que tenemos más fuentes y tenemos en esto más fuentes, no solo estas, pero son más grandes y aquí no las podemos traer. Seguimos por aquí, me vas contando qué tenemos en esta exposición de aquí atrás. Sí, arriba tenemos onis, que es un mármol que está considerado como piedras preciosas. Luego la segunda fila es los mármoles, la tercera es piedra y luego ya son las dos de abajo granitos. Pero bueno, tenemos por aquí muchos más. Bueno, si es que la exposición está para eso también, para que veamos un poco toda la variedad que tenéis. Me llaman la atención las de arriba, ¿cómo has dicho que son? Sonis, se está considerado piedras preciosas. ¿Y no será nada fácil de conseguir? Muy difícil, es muy difícil. Pues mira, ya saben un sitio donde los podemos conseguir, aquí en mármoles al de Iturriaga. Es que están muy interesantes y muy bonitos además, ¿eh? Sí, sí. Y luego, por ejemplo, de los colores de abajo veo que tienes desde blancos hasta un verde esmeralda por ahí también muy bonito. También jugamos un poco con todo, ¿no? Sí, en mármoles hay muchos colores. Es como todo, la piedra aquí tampoco podemos tener todas porque no entrarían. Bueno, pero en la fábrica sí. En la fábrica sí. Que si, por ejemplo, queremos contrataros para una obra, además de las que tenéis aquí, que sepan que en la fábrica tenéis mucha más variedad. Sí, además en la fábrica puedes ver el tablero entero, que no es lo mismo ver una tabla entera que un cachín de muestra pequeño. Y bueno, para contrataros, por ejemplo, para hablar con vosotros, oye, tengo una obra, quiero contrataros. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Aquí, aquí, aparte de exposiciones, también como un poco de oficina. Es la oficina, la segunda oficina. La segunda oficina. Bueno, y además la segunda oficina, que creo que está muy bien presidida, ¿verdad? Porque ya veo que tienes ahí, creo que sean tu padre y tu abuelo. Sí, está el busto de mi padre, que lo hicimos ahora, cuando falleció, que lo hizo Amacio González. Y tenemos aquí el busto de mi abuelo, que ese, bueno, ese ya no sé ni quién lo hizo. Ese ya tiene años, ¿verdad? Ese ya tiene años, en el 85, pone ahí que se hizo. Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido, no sé si nos queda algo, Armando. No, yo creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias. Me voy a ir con Ana porque me está esperando por aquí. Muchísimas gracias por atenderme y nada, ya sabemos dónde encontrar todo este tipo de mármol y granito. Muchas gracias. Bueno, estamos en unas fechas especiales ya, el propio Papá Noel nos lo dice, te voy a poner aquí al lado de él, para que nos mandes ese mensaje de parte de... Pues os deseamos desde Mármoles, Armando, de Turriaga, que tengáis un feliz año y muchas gracias por confiar en nosotros. Pues nada, gracias a ti. Espero que hayan tomado buena nota de esta recomendación. Y ahora quiero hablarles también de Coterrán, desde 2013, dedicados a la fabricación de Pellet. Y nosotros hemos decidido colarnos en sus instalaciones. Pues estamos en la carretera de Benavente, a la salida de Benamariel, pues en las instalaciones de Coterrán, Coterrán Generación. Pablo Barrientos, responsable de, pues bueno, de todo esto que nos vas a explicar un poquito qué es lo que estáis haciendo aquí un día cualquiera. Un día cualquiera, ¿no? Un día cualquiera. Bueno, buenos días, lo primero. Nosotros estamos con madera de los Montes de León, en la cual la sometemos a un proceso de producción y la convertimos en pele. Que el pele es una, es energía para biomasa. Es el combustible que utilizan las calderas de biomasa, ¿no? Energía natural, no contaminante, que hoy en día está muy de moda a lo de emisiones cero. Pues aquí tenemos emisiones cero, naturales, aprovechando la energía de los Montes de León, ¿no? Para ello, pues se hacen unas claras en los montes y se van dejando los mejores pies y cogiendo los peores. Los peores pies que tenemos en los montes los traemos para aquí y le sometemos a un proceso de secado natural en la campa durante un año. Y después de que ha secado la madera, la sometemos a un proceso de limpieza para eliminar todas las arenas y todas las impurezas. Y después la trituración, la compactación hasta finalmente el producto natural, sin ningún tipo de añadido. Es decir, esto es eso que vemos ahí, prensado y queda en esto. Eso es limpio, primero muy importante porque la limpieza de la madera va a ser la que nos determine un poquito la calidad. Ya que si la madera la metemos en una estufa de peles y ninguna gota de arena ni impureza, la caldera va a tener una vida útil muchísimo mayor. El número de cenizas también va a ser menor. Menos desperdicio. Y menos desperdicio, ¿no? Y entonces el aprovechamiento energético máximo. También lo que hacemos es quitar el agua, evidentemente. Tenemos que pasar de un 65 que nos puede llegar del monte a tenerlo aquí, por ejemplo, ahora mismo en el 4%. En el 4%. Aparte del peles, vosotros también tenéis una parte de desecho, que no, al final no es desecho, porque todo ese producto que vemos ahí... Sí, eso es. Nosotros cuando nos llega aquí la madera y una vez que se ha secado, la sometemos al proceso, como te decía, de limpieza, que consiste en el descortezado. Y todo el descortezado, la corteza, pues se utiliza para las granjas, se utiliza para otro tipo de instalaciones, para la agricultura, como materia orgánica y demás, ya que es de muy buena calidad. Y entonces aquí realmente en la madera, como es un producto natural, evidentemente todos los subproductos son aprovechables, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Aquí estáis haciendo dos labores. Por un lado es la parte industrial, la parte comercial, pero por otro lado también la parte ecológica de lo que es la limpieza de los montes, concretamente de los montes de León, ¿no? Es verdad. Es fundamental la limpieza de los montes y el tratamiento selvícola de todos estos montes para evitar que luego haya posteriormente incendios, ya que los montes están más limpios y con todo esto protegemos también a que haya vida en los pueblos, ¿no? Porque realmente si nosotros vamos a comprarle la madera a una junta vecinal, en una subasta pública, dejamos ahí un dinero y vamos a invertir allí, evidentemente lo que estamos es creando valor en la zona, en la zona más deshabitada, que es precisamente la montaña leonesa. Y de ahí es donde traemos nuestra esencia, porque hemos visto que la mejor madera para este tipo de producto es la de la montaña de León, de Boñar y Año y demás, porque es un pino que tiene un crecimiento muy lento, con un poder calorífico alto y un peso específico también muy elevado y de esa manera conseguimos un pelé de gran calidad con un valor energético máximo. Estupendo. Pues bueno, todo esto lo vemos cuando nosotros vamos en dirección a Benavente, vemos la campa esta donde vemos todo esto almacenado, que es la materia prima en espera de procesar. De procesar. Vamos a entrar dentro de las instalaciones que ahora estáis en un proceso de mantenimiento porque estáis de vacaciones. Sí, es un proceso de mantenimiento ya que aprovechamos las vacaciones de esta época estival, o estival, esta época de las vacaciones de Navidad para hacer el mantenimiento de la fábrica y hacer algunos ajustes, sobre todo de las plantas. Pues vamos a conocer un poquito las instalaciones por dentro. Bueno, pues aquí tenemos el producto terminado, pero para llegar a esto pasamos por todas estas máquinas, ¿no? Eso es. En la parte de atrás tenemos donde lo hemos triturado y luego lo vamos a someterle a uno de los procesos más importantes, que es el secado, ¿no? Quitarle la humedad al producto. Entonces para eso va a entrar por un secadero de bandas y después de entrar por el secadero de bandas lo hemos pasado de la temperatura, de la humedad de un 65% hasta un 10, un 8% de humedad. Luego ya lo sometemos en la parte allá, en el fondo, los diferentes molinos. Tenemos dos molinos, uno que le va a hacer una molienda más gruesa y luego otra molienda más fina. Y después la compactación del producto, que lo vamos a ver ahí en las peletizadoras, ¿no? Que digamos que es el corazón de la fábrica. Esas dos máquinas circulares con forma de cilindro son las peletizadoras las que nos van a comprimir el producto. Y para que todo el sistema de la fábrica funcione bien, es fundamental que no haya ningún tipo de arena ni de impureza, ya que eso nos generaría un desgaste excesivo en la maquinaria. Por eso es una fábrica diseñada sobre todo para un producto de calidad, un producto en el que no puede entrar ningún tipo de impureza ni un tipo de arena. Es decir, que si nosotros ahora dijéramos que vamos a comprar los peles como si fuera la gasolina, esta sería de alto octanazo. Eso es, es como si fueras a comprar gasolina en vez de la super de 95, la de 98 octanos. O sea, intentamos darle el máximo poder calorífico y reduciendo al máximo las impurezas y las arenas. Dentro de unos días volvemos al trabajo, empezamos el año nuevo y a seguir funcionando aquí. A seguir funcionando, efectivamente. Empezaremos el año nuevo funcionando al máximo rendimiento en el momento donde terminemos de hacer todo el mantenimiento. Es tremendo. Pues nada, solamente desearos unas felices fiestas y un feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias. Felices fiestas. Todavía seguimos inmersos en lo que llamamos las fiestas navideñas y es época de salir a cenar con la familia, con los amigos, las cenitas que ya sabemos que se alargan y se alargan. Y un sitio, normalmente siempre buscamos sitios donde podemos ir a cenar y a veces nos quedamos en blanco. Pues hoy os traemos una recomendación. Pues una de las buenas intenciones que hacemos cuando comienza el año es dedicarnos un homenaje a una buena comida y a disfrutar de un buen sitio como es este. Estamos con Fuensanta, estamos en el Rincón de Fon, en el centro de Lorenzana, en la misma carretera a Cabo Halles. Sí. ¿Cuántos años ya aquí? Veinte. Veinte años. Veinte años llevando la alegría a esos cuerpos que tienen ganas de disfrutar con una buena comida, con un buen vino y con un buen entorno, ¿no? Eso es lo que intentamos. La verdad es que procuramos poner todo el cariño del mundo, todo el amor del mundo y tratar a la gente como nuestros, como de casa. Yo la verdad es que me siento comodísimo cada vez que he venido aquí. Es un buen ambiente, una decoración magnífica, un espacio muy tranquilo y la verdad es que es venir a disfrutar. Es sentarte y decir, Fuensanta, ponnos lo que tú quieras. Lo que tú quieras porque sabemos que cualquier cosa que pedamos aquí es bien condimentada, ¿no? Sí. Yo como digo que tenemos las recetas de nuestras abuelas. Y la habéis sabido transmitir perfectamente. Sí. Entonces tenemos guisos muy dentro de la tradición, con algún toque así un poquito mezclando distintos sabores. Y la especialidad, nuestro pulpo de la casa, que va guisado con champiñones, gambas y almejas. Y la gente, lo cambias la carta, lo quitas, te lo siguen pidiendo, tienes que volverlo a poner. Entonces son platos muy de esta casa. Bueno, aquí tenemos una mesa preparada para una fiesta, para un evento, ahora mismo está adornada con elementos navideños, pero aquí podemos venir a tomar el menú, a tomar unas buenas raciones o a comer bien. Hasta una celebración de hasta más de 60 personas, ¿no? Sí, sí, es unas 64 personas. Bien. Tenemos un comedor exterior, tenemos para ahí picote un poco para disfrutar de unos buenos vinos con sus raciones y si no aquí dentro las comidas. Y como de la comida es lo que nos interesa muchísimo, allí ya nos tienes ahí preparado un par de cositas para irnos hablando un poco de esos menús tan suculentos que tienes. Vamos a conocerlos un poco mejor. Sí, un poquito. Aquí estamos con un par de cositas que no nos podemos perder, que es una ensalada. Sí, una ensalada un poquito festiva para estas fechas, con un poquito de aguacate, papaya y salmón ahumado. Bueno. Con una vinarreta con cítricos y la verdad que para estas fiestas es bastante apropiadilla. Y un lechazo. Nuestro maravilloso lechazo que gusta muchísimo a la gente y que no puede faltar. Lo que sí hacemos es lechazo siempre o en menús especiales o por encargo porque me gusta darlo muy recién hecho. Bueno, pues estos son dos de los ejemplos. Pero yo te comentaba antes de empezar, explícanos qué es lo que no nos debemos de perder. Ese plato de pulpo que me decías antes y también otro tipo de guiso. Pues un plato que es muy rico y es muy poco habitual, un plato de guiso de sepia con níscalos. Fíjate, qué forma tan sugerente de mezclar dos sabores completamente diferentes. Sí, y la verdad que tiene muy buena aceptación. Luego supongo que todo tipo de carnes, todo tipo de pescados, entre carnes, ojo, que tienen unas carrilleras que esas también tienen mención aparte, ¿no? Sí, en las carrilleras de Ibérico también son muy, muy, muy solicitadas. Luego todo lo que es el tema de molleja, todos esos trozos especiales de carnes bien tratados, bien guisaditos, eso nunca puede faltar. Sí, también. Regados con unos buenos vinos, porque aquí no se puede venir a madrugar a desayunar. Sí que hay que venir a partir de las 12 del mediodía a tomar unos buenos vinos con una tapa bien preparada, bien elaborada o con un buen menú. Y luego por las tardes se cierra un ratito después de comer para poder hacer el cambio de un poquito del cuerpo. Y luego, ¿a qué hora abres ya por la tarde? A las 8, abrimos a las 8 y ya empezamos con los típicos vinos de por la tarde. Los jovencitos y los no tan jovencitos que vienen a comer sus hamburguesas o sus pizzas. Que también se saben hacer buenas hamburguesas y buenas pizzas. También tocamos un poquito porque hay que estar un poco con todo el mundo, con todos los ambientes y con todos los bolsillos. Las hamburguesas, ¿qué tipo de hamburguesas tienen? Porque aquí hay mucha gente muy aficionada a la hamburguesa. ¿Qué ha pasado de ser del bocado de ese tradicional de prisa y corriendo a un bocado de mesa? Sí, nosotros lo que es el bocado de mesa y no queremos entrar mucho en el trapo. Es la típica hamburguesa de bocadillo para la juventud. Sí, pero que cuando viene algún niño con sus padres también es el momento oportuno de decirlo. Sí, sí, hamburguesas con muy buena carne, hecha todo con carne picada de paletilla de cerdo. Y la verdad, todo con las verduras frescas, queso, buen queso, buen jamón de llor, su huevito a la plancha. Y la verdad es que es una buena cena. Yo solamente les recomiendo que esta es una buena opción para un buen comienzo del año y para durante todo el año. Que aquí estéis a disposición. Bueno, fue en Santa, que esto es un lujo. El venir aquí a Lorenzana, en la carretera de Cabo Ayer, justo en la mitad del pueblo, no hay ninguna pérdida, ¿verdad? No. No. Vamos a brindar con un LAN que nos ha puesto aquí, que yo creo que también merece la pena probarlo. Pues sí. Solamente quiero agradecer a todos los clientes la confianza que depositan en nosotros durante todo el año y desearles lo mejor para el que entra. Pues igualmente te lo deseamos a ti. Muchas gracias. Pues antes de terminar este programa especial desde aquí, desde el plató de Tu Imagen, no quiero que se nos pase el agradecer sobre todo a Scap Regalos, que es quien nos ha decorado este plató y nos ha dejado pues esta bandeja, estas copas, esta decoración que tenemos aquí detrás. De nuevo, daros las gracias. Y antes de marcharme también quiero hablaros un poco de nuestros propósitos del nuevo año, de Tu Imagen, que también tenemos muchos propósitos de cara al 2020. Propósitos como programas, programas que ahora mismo tenemos en parrilla como Días de Nieve, como Tres en Cocina, Manjares, El Viajero, programas que pueden ver a lo largo de todo el año en sus respectivos horarios. Siempre, seguirnos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, arroba tu imagen. También algunos de nuestros programas tienen sus redes propias para que puedan ver ahí todo el contenido, muchos de ellos incluso exclusivo. Y también quiero hablarles, lo tengo por aquí, de León TV, establecimiento integrado, un nuevo proyecto, agenda de servicios de comercios y oficios de aquí, de León. Por favor, apúntenlo. Este código QR se escanea e iba directamente a la página web donde se pueden ver estos establecimientos. Y nada, yo creo que eso es todo lo que tenemos en el programa de hoy, así que por mi parte y por la de mis compañeros, desearles a todos un feliz año 2020. Prepara tu vehículo para estas Navidades y disfruta de las fiestas con Autorrecambios León. ¡Suscríbete al canal! ¡Felices fiestas! El Horno de Fuente Castro os desea felices fiestas. El equipo de la Catedral de la Acesina y todos nuestros productos leoneses os deseamos felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nuestros alumnos.